¿Qué tenemos Juan? Buen día. Buen día Carlos, Mario, ¿cómo están? Bueno, estamos en la avenida de Ciudad de Ayala, un terrible accidente que involucra a un bus diferenciado de la línea 21. ¿Qué pasó? Nada más y nada menos que perdió el eje trasero. Venía repleto de pasajeros. Esto ocurrió cerca de las 6 de la mañana frente mismo al ICE, a la Escuela de Educación Física. Pero bueno, miren la forma en que quedó. Perdió las dos ruedas traseras, venía repleto de pasajeros. Vamos a tratar de hablar con el chofer a ver si puede contarnos qué fue lo que pasó. Aparentemente falta mantenimiento de este bus diferenciado que cobra 3.300 guaraníes a los pasajeros desde Fernando de la Mora hasta la zona de Sajonia. Ya llegó la grúa de la PMT para poder sacar de circulación aquí a este bus para que no obstaculice el tráfico. A esta hora de la mañana sabemos que hay un tráfico bastante pesado aquí sobre la avenida. ¿Qué tal, señor? ¿Qué pasó contándonos? ¿Cómo fue? Esperamos. ¿Cómo fue? Esperamos. Bueno, aparentemente el chofer no quiere la declaración y intentamos ya hablar con él más temprano, pero lastimosamente no quiere vernos su versión. Pero bueno, acá hay un intenso trabajo de la PMT para desviar el tráfico. Está un poco pesado, así que bueno, mucha paciencia a la gente que está circulando por el ciudad de Yala. ¿Qué tal, oficial? ¿Cómo pasó el accidente, según se sabe? En realidad, de cierto, un accidente, nosotros no sabemos cómo fue, pero recibimos la llamada que hay un colectivo de compuestos y acudimos al lugar. ¿Un susto para los pasajeros? Y la verdad que, claro que sí, claro que sí, un susto tiene que ser porque un vehículo, mirándole que es un vehículo nuevo, ya, claro que sí. ¿Ahora dónde van a llevar el colectivo? Se va a llevar al cuartel central número 5, que es el torrealón municipal del Campo Grande. Campo Grande, ya. Muchas gracias, oficial. Bueno, vamos a acercar un poco, Guille, al colectivo nuevamente. Vamos a mostrarles en qué situación quedó, cuáles son las ruedas que perdió. Bueno, recordemos que este bus tiene menos de un año de trabajo, pero bueno, la falta de mantenimiento aparentemente habría sido la causa. No sabemos bien, el chofer de la línea 21 no quiere hablar con nosotros. Pero bueno, la grúa de la PMT ya lo va a llevar al corralón número 5 de Campo Grande, nos decía recién, el agente de la PMT, compañeros. Juan, gracias. ¿No hay ningún herido, que es lo más importante en este reporte? No, felizmente no. Se pudo acercar rápidamente a la vereda el colectivo, por eso percibimos que no hay heridos. Al menos, eso es lo que nos dice el agente de la PMT. Bueno, gente, paciencia, aquellas personas que están ingresando a Ciudad Capital a través de esta importante arteria. Poco paciencia porque parte de ese carril está siendo obstaculizado por este transporte público que quedó de esta manera después de este percance. Juan, gracias por este reporte, muy amable. Sí, qué llamas a ti, Carlos. Son buses sumamente nuevos, 30 mil dólares por unidad puso el Estado paraguayo. Sí, una contrapartida. Me hace acordar mi juguete de Día Después de los Reyes. La chéve, si no, mi trencito me hace, ajá, oreato, un borracho, un milagre, este camioncito. ¿De madera? No, de plástico. Ah, eso. Acá, te oye rueda, o dos diámonos, ahí hay que rueda, o pam. Sí, sí, sí. Así le pasó a él. Van a tus 30 mil dólares a los míos, te llores de rueda, o sea que... ¿Qué? Qué barba. Hablando de colectivo. Hablando de colectivo.